El siguiente programa es financiado con fondos para el desarrollo de la TV, de la Comisión Nacional de Televisión. En San Francisco había una lechuza y esta le... Sean bienvenidos a Kukli News con toda la información de las instituciones educativas de Manizales, Pereira y Armenia, El Triángulo del Café. Aquí van a encontrar toda la información de todos sus colegios, lo que pasa en su barrio, su colegio y su ciudad. Hoy tenemos toda la información, señor Soliván Solano Vives. Queremos agradecerle a nuestra cadena aliada XYZ por toda la información que nos brinda a nosotros. Porque somos una gran familia, somos Kukli Networks y los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen. Somos el único noticiero infantil regional de Colombia que te informa, señor Soliván. Así es. Y obviamente no sobra agradecer a nuestros seguidores en Twitter y en Facebook. Sí, señor. Y estos son nuestros... Titulares. Estos son nuestros titulares. Los colegios estuvieron bien representados en el Festival Intercolegiado de Teatro. Adicciones no clínicas. Crónica Kukli News. Estuvimos en el Encuentro Cultural Intercolegiado en Dos Quebradas. Solidario en las diáles y sobre las UES. En nuestra receta del día estaremos con nuestro chef Mohamed. Nuestra doctora de cabecera estará tratando un tema de su interés. Y en los deportes, la liga de ajedrez. Y en la información de la parándula y el entretenimiento, nuestro libro recomendado de la semana. Kukli News con Soliván Solano Vives, Nicolás Cifuentes, Sebastián Hernández y Mariana Llano. Y en la ciudad de Manizales, previo al Festival Internacional de Teatro en su 33ª entrega, se realiza el Festival Intercolegiado de Teatro, donde las instituciones educativas ponen en juego todas sus destrezas en las tablas. ¡Adelante! Hola chicos de Kukli News, soy Valentina Gaviria, me invitaron a ver una obra de teatro. ¡Vamos! ¡Me encantan los maestres! ¿Y qué era la enseñanza de la obra? Que todos tenemos que actuar con calma en caso de un temblor o de un incendio o de todos los deshaceres que existen, porque el hombre lo ocasiona. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo ¿Y qué te tocó hacer en la obra? El abuelito ¿Y qué le pasaba al abuelito? Que temblaba y que yo era muy molestón y yo llamaba y ellos no me quisieron creer. Bueno chicos de Kukli News, esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Y continuamos aquí... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Albita, al tinto! ¿Cómo es? ¡Al aire, al aire! ¡Ah! Y continuamos aquí con más Kukli News... Es que no me avisan... ¡Ay, perdón! Y continuamos aquí con más Kukli News, trayéndoles toda la información de tu región, de tu país, de tu departamento, de tu barrio, de tu municipio. Y en estos momentos nos dirigimos al departamento de Risaralda. Buenos días, mi nombre es Yanivana Jiménez Alazar. Soy la personera de la Escuela Manuelita Sáenz. En este momento estamos en la escuela y ahí están celebrando las danzas. Entonces entremos a ver qué están haciendo. Aquí me encuentro con una niña de un baile. ¿Cómo se llama tu baile? Cachipay. Sí. ¿Y cuál fue la parte más difícil de hacer este baile? La parte más difícil de cuando me tuvieron que cargar. Bueno, aquí estamos con unos niños de Eduardo Carranza, de el baile Cachipay. ¿Cómo, Pati, cuál es la parte más difícil de este baile? La misma que dijo Laura, el del cachete. Ay, bueno. ¿Y cómo les ha parecido el movimiento de las faldas? Bien, pero a veces nos enredamos. ¿Y ustedes creen que van a hacer bien este baile para enfrentarte en toda esta gente? Bien, yo creo que lo haremos bien. El proyecto nació en sí hace por ahí cuatro años, pero en realidad se concretó hace tres años cuando el coordinador Julio Fernando Hurtado nos dio la oportunidad de hacer un trabajo lúdico con todos los niños e implementamos las danzas para fomentar el folclor de nuestra patria. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya saben, mi nombre es Jenny Baraj Jiménez Salazar. Estuvimos en la Escuela Manuelita Sáenz con la presentación de danzas a través de la historia. Espero que les haya gustado. Y mi escuela, esta es la Escuela Manuelita Sáenz y esto fue para Cruxing News. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la mejor información deportiva acá en Cruxing News. Les cuento que si ustedes tienen mucho tiempo libre y lo quieren utilizar de una manera más sana y saludable, pues les tengo una muy buena opción. Ingresen a la Liga de Ajedrez. Aquí toda la información. Tenemos como definición que el ajedrez es arte, cultura, recreación y deporte, ya que en la medida que se practica, se aprende a captar, a percibir, a razonar, a ser estratégico. Ayuda a desarrollar la imaginación y la memoria, además a moderar el carácter. Yo me llamo Jorge Alberto Posada Castro, estoy en la Liga Calencia de Ajedrez. Practico esto hace dos años y me gusta porque me he aprendido a valorar a la gente y me ha enseñado a cambiar mi forma de ser y a mejorar. Yo he participado en torneos aquí departamentales y en Filadelfia. Esa fue toda la información deportiva de esta semana. Nicolás Oliván, sigan ustedes adelante en el estudio. Hola a todos, sean bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento de su noticiero Cucli News. Hoy comenzamos contándoles a todos ustedes lo importante del hábito de la lectura, por eso la Biblioteca Pública Municipal nos tiene preparado el recomendado del libro de la semana. Hola amigos de Cucli News, nos encontramos en la Biblioteca Pública Municipal. El día de hoy les queremos recomendar un hermoso y precioso libro que ya por título Valentino de Ediciones Cubicú de Luisa Mondareida y Renata Galio. Es un precioso libro con unas ilustraciones internas bellísimas y que nos narra la historia de aventuras de un príncipe al cual su padre quiere que se dedique a la guerra, pero él no tiene el carácter para ello, entonces ha buscado todos los medios para intentar convencer a su padre de que le gusta la arte, la estética, el baile y otro tipo de cosas. Al final la historia tiene un giro sorprendente y Valentino, el hombre menos valiente del reino, logra ser el hombre más valiente del reino desde su modo de ser. Y eso fue todo en la sección de Cultura y Entretenimiento de Cucli News. Nos vemos después. Chao. Y así han concluido las noticias el día de hoy de Cucli News. Sí señor, nos despedimos y les agradecemos a todos ustedes, recuerden que somos el único noticiero infantil regional de Colombia que te informa. Con mayores seguidores en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Sí señor, nosotros nos vemos en nuestra próxima emisión con toda la información deportiva del entretenimiento y de lo que pasa en todo lugar de Colombia. Señor Soliván, tú eres noticia, estés en un municipio, estés en un departamento o en cualquier país del mundo. Porque nuestra noticia más importante eres tú. Dale, como la farsa Soliván, ya terminó el programa. Hipócrita. Usted. Es usted. No, usted. No cabemos de todos aquí. Adiós. El anterior programa fue financiado con fondos para el desarrollo de la TV, de la Comisión Nacional de Televisión. Y que gracias. Gracias.